Te has creído, eres la roca, con tus láminos de antero Porque sabes que te quiero y que tu andar me provoca Pero son tantas las cosas que te imaginas de mí Por eso yo estoy aquí, en un estado insistente Y diciéndote arrepiéntete, pa' que te pongas en mí Arrepiéntete Yo vi un niñito nacer, con un cuernito en la frente La culpa de los mayores, la pagan los inocentes Arrepiéntete ¿De qué le sirve un cosero, descubrir un manatear? Tu papá tienes que llegar a lo profundo del suelo Arrepiéntete 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 Ay, ruégale a los santos de tu devoción, que yo no te agarre, callejón Arrepiéntete Arrepiéntete Yo vi un niñito nacer, con un cuernito en la frente La culpa de los mayores, la pagan los inocentes Arrepiéntete Arrepiéntete ¿De qué le sirve un cosero, descubrir un manatear? Tiene que llegar a lo profundo del suelo ¿De qué le sirve un cosero, descubrir 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 un cosero, descub Arré, 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 arré Arrepiéntete, arrepiéntete A mí no me vengas con tu paquete, mira, arrepiéntete Arrepiéntete, regale a Dios, regale a Dios, regale a Dios mucho Arrepiéntete, arrepiéntete, mulata y venga con tu paquete Arrepiéntete 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!